Con el fin de promover el respeto a la diversidad sexual, en San Pedro Traquepaque se realizan una serie de actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas para toda la familia, informó la directora de turismo del gobierno municipal, Ana Liliam Rosas Mesa. Indicó que el jueves 8 de junio se realizará la ronda celebrando la diversidad. El jueves tendremos a partir de las 6 de la tarde en el Jardín Hidalgo nuestro programa artístico de ronda con el tema de la diversidad. Es un evento artístico para toda la familia y seguramente les va a encantar. Invitó al público en general a participar del 1 al 11 de junio a las actividades que se realizarán en el primer cuadro del municipio. Es un evento para toda la familia. Por favor los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales oficiales de turismo Tlaquepaque, Tlaquepaque Friendly, donde verán todo el programa que tenemos en estos próximos días. Vengan, diviértanse, únanse y celebremos juntos la Semana de la Diversidad en Tlaquepaque. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.